La carga aérea será con Tecillo y con Aguirre. Viene el centro, balón por elevación, Graciani, y la pelota queda viva. De sur, al arco, ¡oh! En la línea, en la línea la van sacando, tuvo la chance Atlético Nacional. Y ahora, el freno y el toque, ve, del fondo para Alianza a cazar mariposas, Gonzalo Matador. No había falta, el arquero la calcula mal, no me parece que haya infracción, que tal vez el golpe en la cabeza es producto de un choque o de la caída. Pero no parecía haber falta del jugador Atlético Nacional, una salvada, si no me equivoco, es de Edwin Torres sobre la línea. Ahí lo vemos al profe Efraín. Ya vamos a repasar la jugada de Graciani, que vuelve la titularidad después de esa fecha 1. Tuvo una serie de errores, inclusive, Graciani, en los goles de Cardona, por eso perdió el puesto con Carlos Junior Mosquera. Vuelve ahora, a ver aquí. La salida del arquero la mide mal, no hay falta para nada. Sí, es Edwin Torres el que se la saca a Aguirre, pero mire, Juli, no hay contacto, inclusive, no pasa nada, no hay falta. Para mí es válida y creo que Graciani nos quiere engañar, subándose la cabeza. Yo no creo que tenga absolutamente nada que ver con esta situación, no hay falta absolutamente de Felipe Aguirre. Hay contacto, pero no falta. La primera situación clara de gole en el partido, dos minutos, que le termina sacando Edwin Torres. El tema es que creo que Felipe Aguirre dudó si había falta o no y no patió con fortaleza. Pero me dio la impresión.